7.52 de la mañana familia bravísimo y llegó la hora de poner a retumbar esas bocinas de sus televisores súbale volumen porque vamos a empezar con esa musiquita de plancha, uy deliciosa para hacer aseo porque no hayan la casa y para pasar una mañana agradable, pues nos vamos con Pandora y con esta canción que se titula ¿Cómo te va mi amor? Familia y es hora de obtener ingresos adicionales por ventas de prensa y revés Y esto sí que me encanta porque no hay nada mejor que estar en casa Bienvenidos a El Aya, Condominio Clubhouse, donde lo natural es cotidiano 111 casas, no bifamiliares, 3 alcobas, cada una con baño privado, estar de entretenimiento Nuestro bravillet llega a la hora Sí señor, pues sí, llegamos a Cali para conectarnos con la belleza, con la sabrosura de una mujer que nos deslumbró recientemente con su carácter, competitividad y talento La conocemos como actriz, también descubrimos sus lotes en la cocina También se convirtió en la decimonovena eliminada de la casa de los famosos Nos contará detalles sobre su timbre galáctico Nos revelará opiniones sin filtro sobre los papillentes Y es para Marta Isabel Boraño Marta Isabel Boraño, Martica Bueno y Marce, yo continúo por aquí estudiando primero que todo la canción que viene Porque viene mi sketch, así que lo estoy preparando Pero también los voy a dejar con buena música a todos ustedes Porque llega Daniela Romo con esta canción que se titula Yo no te pido la... Continuamos con buenas noticias para ustedes Y Buen Vivir sí que nos trae una excelente noticia Seguimos del lanzamiento de un proyecto de vivienda en el Centro de Familia y Ortopédicos Futuros Celebra la grandeza de aquellos papás que nos enseñaron Yo estoy que voy y les muerdo esa arepa porque eso se ve que va a quedar delicioso Y a las 9.41 de la mañana continuamos con esa música de plancha Vamos con un hombre, un artista que ha conquistado el corazón de todas las mujeres Una canción que viene para dedicar a que está Raúl Sántico Piénsame Y escuchen esto porque cuando de pagar cuota de manejo se trata El dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un vuelo y nada más ¡Bravísimo! Miren, 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 miren Esta de pasta dista Delicioso Y este toquecito, ¿no? 5 de 5 Y los plátanos no quedaron tan morenos Quedaron en su punto Pero a mí me gustan así Pero con una combinación me gusta Muy bien Super rico Sí, sí, sí Bueno, el WhatsApp está activado para opinar sobre este siguiente performance de la señorita Sandra Mazuera Y tenemos juez internacional, ¿eh? Ah, bueno Gracias De Macuto pa'l mundo Exacto Del Aguayno pa'l mundo Del Aguayno pa'l mundo, muy bien ¿A quién va a personificar, Santita? Uy, a mi ídola de adolescencia Sí, a su crush Sí, a mi ídolo de adolescencia A mi amor platónico de todos los tiempos María Conchita Alonso Vamos a verla Noche de Copa Nos dice Sandra Mazuera Salud Muchas gracias, jueza Nos quedamos con Juliet Ya vuelvo Aquí todos somos generosos Y qué bueno Me alegra mucho que la familia colombiana se una Y que aporte este granito de arena Para ayudar a esta familia Todo suma Mil pesos, dos mil pesos Todo suma Y hace ese bultico tan necesario Bueno, 10, 14 de la mañana Y continuamos, vea, planchando Y vamos con una canción que yo sé, señoras Que ustedes están allá en casa Y la van a cantar a grito Herido Hace unas 10 despechadas Llega la grandiosa Amanda Miguel Él me mintió Dijo que me amaba Y no era verdad Ahí está Familia Y nada mejor que estar en casa Bienvenidos a El AIA Condominio Clubhouse Donde en lo natural Es cotidiano 111 casas No vi familiares Tres alcobas Cada una con su baño privado Y el super plan Para este fin de semana festivo Es disfrutar en Chubachí, Cundinamarca A solo una hora de Bogotá De nuestro centro vacacional Termal de Santa Mónica Un lugar Y si está pensando en salir a comprar ropa Pues escucha esta gran recomendación Moda al parque Una cita para descubrir Lo que hablábamos ahorita Fuera de cámara Gracias Me encanta la decencia Yo aquí le tapo la boquita Para que Tienen listo el muerto ¡Eh! Si ya sabes Que no soy paca bendita ¿Tienen listo el pito? Cuartilla Ay, qué bueno Qué bueno que nos estés acompañando Jorge aquí Por hablar un poquito Sobre esta carrera artística Como lo decía Sandra Más de 20 años Te diste a conocer Pero yo sí quiero saber De dónde sale la idea Y de dónde nace Nuestro querido Tato Sí Bueno pues Tato Déjame a mí Yo cuento que siempre le cuento ¡Oh! 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 Se ve muy joven Tu papá enfermo Yo estaba en las de mi papá Bueno Hace... Sí, sí, sí ¿Ahí? ¿En los planes? En los planes Ah, yo pensé que media de... No deja cara el guayado Que tiene no pierde nueve Ah, ok Y allá habían Y uno de esos ¡Pico! Y mi papá le dijo a mi abuelita ¡Se lo vendo! La frego y la frego hasta que Me hicieron muy bien Modificación ¿Qué haces? ¿Usted dijo que no hiciera Movimiento Tálvico? No hago No haga No se llaman La cara Calma, calma Calma ¿Cómo es la cara? ¡Eh! Muy caliente Está muy caliente Pero por qué había una negativa constante Dos, tres veces tocaron La arrogancia de la juventud mía Yo era el único ventríloco colombiano En ese momento ¿Qué? Y decían No, pues Yo tenía conclusión De que el muñeco está hablando Si yo logro captar tu atención No, pero es que no Un poquito Mándame foto Cita Pero es que le estaba Le estaba mostrando sus Y él dijo ¿Cuál Marcelo? Agáchate y conocé No, no Oiga, sí ¿Dónde está Tomás? Pero ve ¿Cuáles son las mujeres que a ti te gustan? Sí La situación en rama De ¿Te gusta? Como dijo Calma hizo así No entiendo por qué hizo Calvas Usted entiende Con el césped corto Muy bien Eso El mejor ¿Cómo es? Para invitarla en París ¿Qué decía la baila china? Claro En París O en Puerto Rico Ahorita hablamos fuera de cámara No, yo quiero ver los pasos que él utiliza para conquistar ¿Cuáles son los pasos? ¿De qué? ¿De qué? Pasos prohibidos Másica Música Ponga lo que quiera Algo de música Estamos buscando Estamos buscando la música ¿Cómo que te gusta reggaetón? ¿Qué? 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 O lo que calla mi amor Yo le hago con lo que sea También ¿Sí? Le hago Tato y con esos movimientos no has procreado Todavía no hay miquitos títulos por ahí Tengo una raga de un reguero de ¡Velo, ve! ¡Qué pico tiene billeta! ¡Auto! ¡Oh, sí! ¡Ay, mi aca! ¡Muy bien! ¡Es que! ¡Muy bien! ¡Me estás conquistando! ¡Me estás conquistando! ¡Pero ven! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidadito con el reguero! En la tercera nos vamos a vivir Bueno Pero, pero, pero espérame, Marce Ya vamos con eso Porque yo primero quiero saber ¿Cómo es esa relación entre ustedes dos? ¿Pelean mucho? Estoy... Estoy buscando ¿Sí? ¿Te quieres sentar acá? ¿Cuándo? Sí, yo sé ¿Sí? Yo te enseño ¿Sí? Sí, uno le mete la... Bueno ¡Qué! No, yo... Un momento, un momento Ahora sí ¡Horario familiar! ¿Qué es abuelo cuando llegó Tato? A la vida de ustedes Bueno, es gracioso Porque tan pronto llegó Tato A mí me decían ¿Usted cree que va a vivir de ese muñeco? Sí Y hoy en día le dicen nieto Sí, nieto Cuando me estaban alandrando Me metían la mano y yo ¡Ah, Tati! ¡Ah, Tati! ¡Es un román! A las mujeres no nos gustan los hombres mujeriegos ¿Qué vas a hacer para cambiar? Sí No, yo no soy tan mujeriego No, ya no ¡Uy, cuando quieran me la llevo! ¿Qué? No, sí, puedo Me ayude con sonido Este, Tato Son mujeriegos todavía un poquito Me dijeron Porque tuviste una época muy fuerte Pero me dijeron que habías mejorado Y que recaíste Yo ya he cambiado ¿Sí? Soy un ser de luz ¿Un ser de luz? Sí, porque trabajo con enervuadito Soy un hijo de... Mira, Marce Hijo, míramelo Una vez que hayas peleado con Jorge ¿Estás que renuncias? No, lo metí ¿Te compras ropita, no? Mira, estás bien vestido Lo que estás es que Jorge Torizón mantiene solo Pero yo... No, no importa ¡Ey, Tato! Bien Ah, sí, muy independiente Claro, yo soy ¡Esto es histórico! ¡Atención, Colombia! Mi tatá Entonces el exceso Bueno, chicos Pero yo quiero que veamos esta imagen Otra imagen Por favor Ay, Dios ¿Dónde? Ahí está Allá, allá, Tato Mágicamente Tom, que eres el hermano mayor ¿Qué consejo le ha dado a Federico? Ah, bueno, sí Las nenas... ¡Buen consejo, Tato! Bueno, muy bien Tato, ¿cómo son los regalos? Hablé, pero del alfriar Pero, 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 bien, Tato Yo, yo sí quiero Yo sí quiero que invitemos al abuelo Tomás Ah, bueno, traigámoslo ¿Dónde está el abuelo Tomás? Aquí A ver, ¿estás bien? Venga, abuelo A mí también me dijeron que usted era bien coqueto Así como, como Tato ¿Es verdad? No, mi hija, yo ya no tengo con qué ¿No? De ver, abuelo Ay, qué pecado, señor Pero el abuelo debería ser de poemas, de serenatas, de... ¡Cáles, Tato! Ah, trío de cuerda De cuerda Vida, experiencia Yo sí quiero que... ¿Usted no tiene trío, mi hija? Un poquito, pero me lo aguanto Sí Pero venga, abuelo ¿Cómo eran las citas de antes versus las citas de ahora? Oiga, sí, señor ¿Ha cambiado? Una maravilla Antes del... Si lo... ¡Epa, Marcelo! ¿Se acuerdan ustedes? Esas canciones Tarde, de Joder Hoy en día todos salen nuevos muchachos de Trazaritos ¡Bad Bunny! ¡Chacarra! Sí Tiene toda la... ¡Tiene la chacarra allá! ¡Cantillo! ¡Ayúdenlo! A ver, a ver, ya Por el pecito de pecho ¿Qué pasa, pañuelito? Pañuelito, chica en esta hora Nos contaron que ahorita estás viviendo en un ancianato Sí, hombre Pero también se pasa chévere allá Que lo más rico es estar con las otras abuelitas No sé No, a mi abuelito yo sí lo que hace Dino uniformado y todo ¿Y por qué? Por lo de la televisora Estamos dando a construir 70 años ya Sí, claro Yo no estoy en 70 años Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Cuando yo estaba Yo arrancando Se te olvida solamente lo que quieres Que se te olvide Mi general Rojas Tinita Ah, bueno, mi general Rojas Tinita ¿Se acuerdan? Claro, sí, sí, sí ¿O dónde estarán? Yo soy nacido en el retorno Guadiare En el retorno En el retorno No conozco Camino y yo la llevo Y la mujer Pero aquel muchachito que está allá Ni me da tu artículos ¿Te imagino yo mañana con un micro? Ay, bien, sí, sí, la lo voy a ver Bien, bien, bien Claro, porque ahí no corre peligro Sí, no, aquí no Ojo, abuelo con esa mano Ni siquiera Este es ternatosaurio Pero abuelo Calma, calma No alborote el avispero por allá Porque si usted no tiene cómo responder Sí Entonces mejor quietico Pero, 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 venga, abuelo ¿Usted es casada? Eh, ¿por qué? ¿Qué me vas a proponer? 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 Sí Sí, me gusta Puede ser ¿Tú lo pensarías, Andri? Sí Y ahí yo creo que, don abuelo, me podría ¿Más ganas o más ganas? Mami, usted no me quiere enseñar nada a mí No, Tato, a ti sí te pasó ¿Cuántas cosas en Dracier? Eh, Tato Es que tengo las medidas A ver, abuelo Abuelo Tomás Señor Un consejo final para este nieto Abuelo para allá Tiene congelada esa pierna Un consejo para tal Y Jorge al suyo O sea, esto es un trío de mensajes Que diga el padre Con amor, a ver Eh, Tato Porque estamos en Querido padre ¿Qué? ¿De por detrás? Por todos lados Que me asustas cuando estás en toalla En la cocina, a medianoche A jartarse y todo Yo así ¿Por qué te ríes? Porque le vas a quedar como un culo Gracias, Tato Todas las enseñanzas, Tato Ay, Jorge El abuelo parece que de verdad Tuviera vida Sí, este abuelo vive Este abuelo vive Juego increíble De corazón de niño De entender que estos muñecos Le da vida Yo tengo estos Tornicodigitos Bueno, ya ¿Eh? Ay, pues acabas de ir con una más Pues te felicito Porque tienes un trato De tener esos dos hemisferios Completamente divididos Que a mí me pasa que cuando digo una cosa Digo otra Porque para eso están las manos En las redes sociales, Jorge, por favor En OnlyFans Tengo Ay ¿Cómo estás en OnlyFans? ¿Por allá? Bueno, te tengo buena noticia ¿Qué? Hay regalito para ti Sí Otra comija Otra comija Hay suscríbete Acá, viva, para el abuelo Tomás Gracias, señor Para el show de Jorge Tato El abuelo Tomás El salto del armario Me lo debes ¿El qué? El salto del armario Y el del tigre Y el... Ay, te lo sabes también ¿El del tigre? No, ya volvemos 11 de la mañana, 13 minutos Y mucha atención Porque tenemos el último avance En tecnología para la salud De Medical House Esta mañana de retos En esta mañana de Sketch Le tocó el turno a Marcelo Cezanne Y bueno, vamos a tener un nuevo jurado Eso sí, Liz, cuéntanos Vamos a ser los dos Los encargados de dar un voto por Marce Así que, profe Vamos ¿Qué vamos a tener en cuenta? Espero no tener que discutir contigo, Liz No María, se nos va a estar acompañando por este lado Como una jueza muy estricta La semana pasada ganó Marce Sí Será que... Tremendo En Sketch de baile Vamos a ver si sigue liderando ¿Entregará el trono o se quedará en el trono? Lo sabremos después del almuerzo Se la pasa en el trono Por ahora le damos el bravísimo a José José con el triste Me lo ha descabezado Bravísimo para Marcelo Cezanne Que la dio todo con José Muy bien Muy bien Bueno, vamos a esperar el disco de oro Es hoy, ¿no? Me confirman Porque estamos esperando la estatuilla Sí Y calificaciones vayan sumando al máster Ustedes también en casa Háganlo Tendremos mensajes de nuestros televidentes Tal vez saben que ustedes pueden opinar A través de WhatsApp Ahí los estamos leyendo Pues para que den sus opiniones ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Pero cuál era la competencia? ¿Quién es la competencia de Marcelo acá? Nosotras Nosotras ya Sino que se lo perdieron Se lo perdieron Y reevaluamos todo esto Porque entonces Esto es con un solo concursante Con un solo concursante Que nosotros veamos Bueno, muy bien Nosotros continuamos en esta mañana Y hemos preparado también Una nota importante Vamos a hablar Con Karim ¡Vimos! Se puede trabajar en pareja Un parejón Un parejón Aunque a veces en pareja es difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno es el director Y el otro no Entonces como que no le paramos a uno Mi amor Yo soy el director Toca equilibrar las cargas Que es bueno el uno y el otro Como aquí En Bravísimo Que a veces a uno le toca la resi La resignación La resignación Jueces de lujo Gracias Miremos el resultado Por favor ¡Ay, quién está el ganador! ¡Tenemos ganador! ¡Ay, ahí es! ¡El bonsai! ¡Por lo viejo y chiquito! ¡Los bonsai! Muchas gracias, Ivancito Alma de Tango Alma de Tango ha sido Mi formador artístico Desde siempre El reto enorme De seguir trabajando Para ver si algún día Le quitamos la corona a este hombre Porque ni así Va a tocar hacerle zancadillas Pero ¿sabes qué? Que ustedes, de los vivientes Nos propongan un reto Que parezca un accidente Por las tres contra Marcelo Despedimos a Ivancito Con el bravísimo Y ya regresamos ¡Pero debes! ¡Pero debes! ¡Pero debes! ¡Qué le dijo la filósofa de Tumaco, Narita! ¡Qué le dijo! ¡La buena no dura! ¡Ay, es verdad! Tenía mucha razón Cuando uno la pasa rico El tiempo vuela, moni volando Balance del día de hoy Un balance muy positivo Lo bueno no dura Siempre queremos más Y queremos que ustedes Sigan ayudando Hoy tuvimos un caso De bravísimo contigo Que impactó Muchas fibras Muchos corazones Ustedes han estado Supremamente solidarios Gracias Y toda la familia bravísimo Merece un aplauso Por su generosidad ¡Sanrita Mazuera! ¡Qué empatía! Yo también tengo que hablar De este caso Porque nos sacudió el corazón Y definitivamente Ahí vamos a estar pendientes De Freddy De su familia Y gracias nuevamente A todas las personas Que se meten la manito allá Y escudriñan Entre lo más profundo Para ayudar Gracias porque este bravísimo También es solidario Y hoy tuvimos de todo Marce Y te llega nuevamente El premio ¿El bonsai de oro? Sí, el bonsai de oro Lo de bonsai me está preocupando Porque el bonsai No sé Son los jeos Podría ser el samán de oro ¡Ah! ¡Bravísimo! ¡Ha llegado la hora ¿De qué? De abrir la nevera A ver qué hay de almuerzo A ver qué vamos a hacer Por estar conectados Con Bravísimo Y hay que recordar Que mañana nos vemos A las 7 y media de la mañana Y que todos somos parte De esta familia ¡Su familia! ¡Bravísimo! No, llévate el bonsai No, llévatelo No, llévatelo No, llévate el bonsai